hola cómo están acá en singapur y estaba trabajando está pasando las notas de mis libros bien pasando las notas de los libros este libro de este año este libro del año pasado estoy para esta semana el torneo del live en singapur y quería aprovechar la oportunidad para dejarles un videito mientras sigo trabajando con el libro sobre un poco de la preparación previa en el trabajo como caddy y lo dejo abierto la la puerta para que el que quiera escribir y consultar lo que sea que me han hecho mucho por las redes últimamente desde que empecé a trabajar una serie nueva sobre estrategia sobre trabajo en cancha que creo que me va a llevar más tiempo normal pero no quería dejar de dejarles algunos algunas de las cosas que hago en la preparación previa no al los torneos en cuanto al trabajo en cancha las cosas que miro las cosas que marco como uso el libro de cancha y como contándoles un poco puede haber información que les puede servir a muchos de ustedes más allá del nivel de juego que tengan no considero que muchos de los golpes que hoy por hoy los jugadores de golf sobre todo el jugador aficionado pierden la cancha no están necesariamente relacionados con el swing o la parte técnica sino con ciertos detalles que tienen que ver con la elección del tiro el saber exactamente cuánto pegan el usar un vuelo de pelota básicamente el tiro que les queda cómodos por dónde errar aprender a elegir los objetivos bueno muchísimo y muchísimo que por lo menos en un ratito en unos minutos les quiero contarse que muy temprano en argentina que son con las 6 y 40 de la tarde pero bueno mostrarles un poco a ver si de vuelta la cámara acá estoy con la computadora usando la computadora con yendo sobre los hoyos está una aplicación que tengo para poder ir viendo los hoyos en este caso el que estoy mostrando es el hoyo 13 de esta cancha que jugamos esta semana y acá en el libro pueden ver el hoyo 13 el mismo hoyo 13 donde yo tengo todas mis anotaciones que ahora las estoy pasando a mi libro nuevo para empezar lo más importante que cada uno de ustedes debería hacer el ejercicio es entender cuánto pegan de aire yo creo que eso es el punto de partida para para cualquier jugador de nuevo sin importar el nivel ahí lo que ven son los palos del jugador bien y los de arriba 80 90 son las temperaturas entonces pueden ver cómo hay una diferencia de distancia según la temperatura que hacen cuanto más calor la pelota vuela más y las distancias de aire son las que ustedes tienen que tener en cuenta tienen que tener muy en cuenta las distancias de aire es un trabajo que por ahí pueden hacer si no tienen claro con un radar con cualquier radar y algo que también les puede saber mucho es cuando hagan el trabajo si lo hacen con radar es ver la dispersión entender un poquito más de dispersión que ustedes tienen con cada palo tanto de corto a largo como de izquierda a derecha bien entender cuál es su vuelo de pelota y cuál es el efecto o sea que les queda cómodo dicho todo esto entonces cuando yo voy a un campo nuevo y esto es para hacerlo tanto la cancha que ustedes juegan todos los fines de semana lo primero que miro bien son las líneas del ti ok empiezo a caminar el hoyo no tomo una decisión de arranque sino si una cancha nueva mira un poco el libro las distancias que hay la distancia que hay los problemas acá pueden ver que nosotros en el libro tenemos todo tipo de números de información a llegar al banca de la izquierda a pasarlo a llegar al segundo banca de la izquierda a llegar al hazard de hecho hasta tenemos una foto que nos facilita mucho el trabajo pero lo que uno tiene que definir al final del día es dónde quiere tirar bien y una vez que tiene definido dónde quiere tirar yo lo que trato de marcar que es sumamente importante tanto cuando tiran el fairway como también en muchas casos cuando tiran el green o cuando hace un lea es un mínimo y máximo entonces de salida acá yo lo que pueden ver acá yo marco un mínimo que es 245 un máximo 260 y a esas distancias busco un centro del fairway aunque entonces una vez que defino la distancia que quiero pegar el ti marco cuál sería el centro del fairway para esa distancia en este caso es la ve que ven ahí arriba que es un gap que hay entre los árboles en el caso de este otro si lo quisiera pegar más más largo y tirar a corto del segundo banker por decirles y a pegar 280 ante los 70 280 ya mi centro del fairway se movería más para la izquierda porque al pegar más largo ya el agua se mete entonces mi centro del fairway empieza a cambiar esos son detalles mínimos que tengo que tener en cuenta poner otro ejemplo como otros detalles mínimos que tengo que tener en cuenta a la hora de definir uno la distancia de la línea que quiero tener en cuenta del ti yo uso esto como una aplicación que uso en la computadora que me da una vista aérea pero es un agregado más no mucho más que eso este es el 11 bien es un dogleg de izquierda derecho un par 4 corto para estos jugadores que la parte derecha del fairway está bloqueada como están como ven ahí si yo voy al al fairway pero en el lado derecho estoy bloqueado por los árboles en el tiro green entonces de nuevo lo que defino es la distancia que quiero pegar en este caso la distancia dice de 260 perdón 260 275 y la línea es al bánker de la izquierda entonces marco mi centro que sería donde está el 295 que se ve ahí que sería como decirles el centro derecho de ese bánker y las distancias que quiero pegar después de esas distancias obviamente que se van a modificar dependiendo de la dirección del viento y dependiendo de la posición en que está el ti pero ya tengo una distancia predeterminada y una línea del ti desde el fondo del ti perdón de un mínimo y un máximo desde ahí de nuevo obviamente que caemos en las distancias que el jugador pega desde ahí lo que empezamos a tener en cuenta y una vez que vamos caminando en el caso de un par 4 es en los lugares a donde puedo tirar no acá pueden ver cómo hay líneas caídas tendencias más que caídas no porque la caída debe depender al final del día de la velocidad en la que el jugador tira el pat bien pero lo que sí es de suma importancia es si yo puedo predeterminar tres cuatro banderas o las banderas más comunes que dicen en mi club anotar bien según la posición de bandera cuál es un buen lugar para fallar ahí ven como yo tengo ok a la bandera de este lado como tengo una cruz a la bandera larga de la derecha pero a la vez larga atrás de un pozo que es ok a esa bandera entonces todo eso me sirve en el caso de que yo estuviera entre palo o para saber qué tan agresivo puedo ser según desde el laio del lugar que estoy tirando con ciertas banderas bien algo que es muy importante es entender también los likes bien entender cómo según los likes de mi cancha donde sea que juegue del raf del bánker la pelota arriba de mis pies el primer corte del raf como eso puede afectar el vuelo el spin de la pelota para de nuevo yo siempre digo que al final se termina todo reduciendo no al número que juega y como yo uso mi tabla de distancias según el like que tengo o la dirección del viento o en muchos casos hasta la posición de bandera para determinar el tiro que voy a pegar y lo que juega ese tiro no para para poder dejar la pelota lo más cerca del hoyo le muestro un poquito más vamos a un par 4 el par 4 el hoyo 16 que es un dog leg de derecha izquierda bien y donde los jugadores tienen varias alternativas los jugadores pueden tirar a corta de esos bánkers que ven a la derecha bien a no llegar esos bánkers pero desde ahí obviamente que la distancia green va a ser un poco más larga el jugador tiraría alrededor del 160 al frente con un green que mide 49 pasos bien o puede ser un poco más agresivo y tirar por encima de este bánker de la izquierda como nadie de 249 volar entonces de nuevo este es un caso puntual donde según la distancia que yo quiero pegar el centro del fairway va a ser distinto si tiro a los bánkers de la derecha mi la distancia a pegar es 260 probablemente como máximo bien y la línea del bánker de 279 si quiero tirar una línea más agresiva la distancia a pegar es de 255 260 que es a cubrir el bánker izquierda y como máximo 290 que vemos ahí no quiero pasar ese sería mi máximo y la línea sería a esa torre que se ve allá al fondo de la foto donde está la cruz roja esas son algunas de las cosas que tenemos en cuenta bien como les digo las distancias a unas temperaturas los likes como reacción a la pelota y después en los tiros a green los mejores misses según las distintas posiciones de bandera otra cosa que es muy importante para mí es anotar en los en los greens la distancia que hay los distintos slopes porque muchas veces si yo estoy entre palo o una bandera larga por ahí no necesariamente voy a tirar un palo que va a llegar hasta el hoyo pero sí algo que va a cubrir los slopes bien y me dejará un par de 15 20 pies pero del lado correcto en la plataforma correcta de green ahí pueden ver un poco del trabajo que hago previo bien por último algo para agregar y algo que facilita por ahí la visualización el día previo es poder ver el pronóstico y ver el clima o el viento de dónde va a estar las direcciones del viento en este caso para esta semana esperamos del viernes viento sur el sábado sur suroeste y el domingo nuevamente el sur entonces como yo tengo y es muy importante que ustedes puedan dibujar brújulas en sus libros en sus anotaciones yo sé por decirles que en lo yo uno el viento va a estar ayudando bien tengo la distancia que quiero pegar y la línea del centro del ferro y se aúna esa distancia que es de 270 a 290 línea ese bánker de 300 yo puedo según el viento y la posición del tí ya puedo tener una buena idea del palo que el jugador va va a pegar y desde ahí poder planificar una estrategia obviamente que puede ir cambiando según la posición de bandera pero lo más probable a no ser que tenga un hoyo donde sea una dirección del viento pueda volar o no un hazard un bánker lo más probable que el día previo sin saber dónde va a estar hostis ya puede armar una estrategia bastante bien planificado o predecible bien sabiendo la dirección del viento acá cuando uso como les mostraba recién si lo puedo volver a abrir lo que hago es tratar de usando esta esta aplicación poder marcar como les digo los centros de los fairways bien tener en cuenta más allá que en el libro tengo las distancias con esos conos yo puedo saber si aún la raya del cono que utilizo son diversas distancias y me dice hasta dónde llega para de esa forma poder saber bien 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 qué partes del bánker del fairway y demás entran en juego son agregados nada más bueno espero que espero que lo hayan que lo hayan disfrutado les dejo este vídeo ahí en mi feed para que lo puedan escuchar cuando quieran algo de información adicional que les puede servir en la preparación de una cancha nueva que jueguen o inclusive como les digo en la cancha donde ustedes juegan el día a día pero algunas de esas cosas que nosotros o que yo a lo largo de los días previos tengo en cuenta para así poder hacer el mejor trabajo posible a lo largo de la semana como en todas las tendencias los lugares para fallar las caídas los mejores lugares para dejar la pelota bien y las líneas del ti que son igual de importantes en muchos casos en los par 5 cuando hacemos layups también es importante tener en cuenta distancias donde queremos dejar la pelota bien este es un par 5 el segundo tiro en el caso de que el jugador quisiera hacer un layup bien también tener anotado la distancia que quiero tirar donde la quiero tirar y la línea que tendría que tirar para poder hacer el layup de manera correcta y al final del día todo esto sirve para para de cierta forma no tomar decisiones apresuradas y según la dirección del viento según como esté jugando el campo saber la distancia que puedo tirar y hacia donde voy a ir bueno les mando un fuerte abrazo a todos espero que tengan un muy buen día primero de mayo en argentina y del trabajador y nada cuando a medida que vaya desarrollando la nueva serie vídeos se las iré dejando la información acá en en mi página en mi perfil de instagram nico mesa pregunta desde qué velocidad de viento empieza a afectar la bola nico la verdad que desde desde intensidades mínimas o sea de más de tres millas por hora ya te diría que que ya tiene algún tipo de repercusión sobre el vuelo de la pelota bien eh gastón feliz día para vos también vicente muchas gracias no espero que lo disfruten ehm y bueno como no hay si hay algunas preguntas déjenmelas ahora que voy a terminar de de marcar las anotaciones como le digo del año anterior a las de ahora y si no lo dejamos para otra vez acá pueden ver un poco más como le digo la importancia de marcar sobre el libro ahí ven 13 a cubrir ese pozo 24 la pelota pica para adelante ok si hubiera una bandera corta a la izquierda ok y de acá no es buena entonces son todos indicadores que a la hora de estar parado en el fairway si yo tengo en estas anotaciones y estoy entre palo sé en este caso que no te voy a tener problema en en hacerle un pelín larga porque sé que acá los porcentajes de hacer dos tiros son mucho mayores que dejarla en la en este caso puntual acá corta lo mismo la bandera larga por la derecha si la dejo corta en el bánker acá la pelota para sacarla de bánker va a picar en baja y se va a ir alejando del hoyo en cambio si la hago larga con el segundo tiro sé que puedo chipear en su vida y es más que se va a ir alejando del hoyo y se va a ir alejando del hoyo en cambio si la hago larga con el segundo tiro sé que puedo chipear en su vida es factible hacer dos tiros o sea son cosas que sobre todo son buenas a ver cuando estoy fuera de posición desde el ti si estoy tirando el fairway obviamente que la idea es agarrar el green e intentar dejarla lo más cerca posible pero en muchos casos cuando estoy fuera de posición tengo que saber cuál es el mejor lugar para fallar por último hay algo que es difícil de explicarles acá y que es algo que estoy desarrollando en la nueva serie tiene que ver con cómo elegimos los targets sobre todo cuando tiramos la bandera le mostré al principio del video de hoy cómo cómo la manera de elegir los medios es a una distancia que pegó pero cuando estamos tirando a la bandera sobre todo el jugador aficionado yo le diría que salvo que tiran de 100 yardas para abajo el resto de las veces no tiran el hoyo yo iría de una manera sencilla con una tabla por decirles de 100 yardas a 150 tirar alejados del hoyo por el lado bueno obviamente hacia el centro green un 10% en pies o sea que quiero decir que si estoy tirando de 110 yardas tirar 11 pies a la derecha de 150 yardas 15 pies a la derecha y así sucesivamente 200 yardas 20 pies a la derecha y cuando digo a la derecha estoy suponiendo una bandera que está del lado izquierdo de green y mucho de eso tiene que ver con la dispersión que tiene un jugador a matar y por eso al principio del video también le mencionaba la importancia de saber sus distancias de aires pero también hacer un estudio con radar para ver en 10 pelotas con cada palo qué tan grande es esa dispersión tanto de corta a largo izquierda a derecha bueno si no hay más preguntas ahora sí los dejo para terminar con esto ya son las 7 de la tarde acá en singapur y espero que lo hayan disfrutado saludos a todos bueno si no hay más preguntas ahora sí los dejo que lo hayan disfrutado saludos a todos